Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, para los que recién acaban de incorporarse a la familia Kipu, mi nombre es Natalia y hoy vengo a traeros un vídeo con una serie de estiramientos y movilizaciones para las manos, los dedos y antebrazos, para todos aquellos que trabajamos con las manos, diseñadores gráficos, gamers, personas que utilizan herramientas para trabajar y hacen movimientos repetitivos o en realidad cualquier persona que le apetezca le sentará genial hacer este tipo de ejercicios. Vale, entonces empezaremos con unos movimientos, ¿vale? Para las manos se trata de hacer círculos de apertura y cierre con los dedos. Despacio. Estirando bien toda la mano. Después haremos giros con las muñecas, con el puño cerrado, sin tensión, simplemente los dedos recogidos. Hacia una dirección. Y después en la dirección contraria. Esto nos va a servir para lastificar y calentar, por así decirlo, la articulación de la muñeca. Lo siguiente se tratará de estirar toda la musculatura del antebrazo, que es la musculatura flexora, que va de codo y envuelve toda la mano. Cerraremos el puño, estiramos el brazo y con la otra mano flexionamos. Y después en la dirección contraria. Como siempre digo, sin dolor, sin molestia, sintiendo el estiramiento. Sin olvidarnos de respirar. Sin olvidarnos de respirar. Si el ambiente se tiene que sentir en esta zona de aquí. Y lo mismo con la otra mano, estiramos, bajamos el puño y con la otra mano atraemos hacia nosotros. Manteniendo los hombros relajados. Y la fuerza es hacia nosotros, sin forzar, simplemente notando que ahí comienzo a estirar. Pues ahí me quedo unos segundos. Perfecto. Y haríamos lo mismo, pero la musculatura del antebrazo, de la cara anterior, ¿vale? Que son los flexores. Y estiramos el brazo, estiramos la palma y con una mano atraemos hacia nosotros. Entonces, el estiramiento lo tenemos que notar en esta parte de aquí. Y lo mismo con la otra mano. Mantenemos los pies 15 segundos. Perfecto. Vale. Ahora lo siguiente consiste en juntar las palmas de las manos relajados y empujar con estos dedos, empujamos los otros dedos y al contrario, sin separar las palmas de las manos. Esto nos ayudará a movilizar y lastificar toda la musculatura de la palma de la mano. Todos esos músculos pequeñitos, los lembricales. Muy bien. Según estamos así, vamos a cruzar los dedos, como si rezáramos. Vale. Y vamos a girar las muñecas, sin soltar los dedos. Hacia un sentido y hacia el otro, ¿sí? Así estamos trabajando sobre las articulaciones de la base de los dedos. Para seguir elastificando la palma de la mano, estiramos una y como si quisiéramos aplanarla más. Tres movimientos. Uno en la base, otro en el medio y otro en la punta. ¿Sí? Dos, tres. Y lo mismo con la otra mano. Uno, dos, tres. Muy bien. Los pulgares, no nos podemos olvidar de los pulgares, son los que nos ayudan a hacer pinza, a coger las cosas, ¿sí? Posición de súper ok. Vamos a hacer círculos con el pulgar sobre nuestros dedos. En un sentido, lo más amplio que podáis. Y en el otro. Perfecto. Vale. Y ahora lo siguiente será, con el pulgar de base, tomar contacto con cada una de las yemas, ¿vale? Parece una tontería, pero... Ahí está. Perfecto. Y con la otra mano. Es el dedo el que va hacia el pulgar, o sea, el resto de dedos son los que se aproximan hacia el pulgar. Muy bien. ¿Qué más? Vale. Y por último, vamos a soltar las muñecas y todos los dedos. Vale, dejamos una muñeca muerta y sacudimos con energía. Y después, así. Si os he reído, reirás por esto. Suelta las muñecas y los dedos y la mano un montón. Es genial, ¿vale? De un lado y hacia el otro. Abrir y cerrar, abrir y cerrar. Y ya estaría. Manos relajadas, preparadas para seguir trabajando, preparadas para acoger el reposo después de una forma de trabajo, preparadas para seguir luciendo. En cualquiera de los casos, hemos calentado, hemos elastificado y hemos llevado sangre nueva a nuestras muñecas, manos y antebrazos. Pues bueno, aquí tenéis. Disfrutadlo. Hasta la próxima.